Aquí su tema que tenemos de mesa reservada Otro corrido de nosotros que se llama No soy chapita Le vamos a dar una probadita Para que la pidan aquí, compa Claro que sí, recuerdo 3705 Uno que va a servir de aquí Te llamaba tu nombre Yo, ahora que uso ya chapito No soy muy alto, no soy muy chapito Pero me desviendo, no soy muy legado He sido lento cuando me han buscado Pues tengo mi estilo para que contarlo Muchos me respetan, saben que me llevo No pienso dos veces para decapitarlo Me meten diablo y no puedo sacarlo Para mochilarlos, traigo un sanguinario Están ofreciendo 5 milloncitos Para el que diga por donde radico No creo que se atrevan a abrir el ocio Tu la lengua con un cuchillito A mí no me ponen ningún perrocito Ahí estamos, una probadita Con nosotros en los estudios de la Buena 105.1 Grupo de Los Pilares Muchachos, qué honor, qué placer Tenemos por aquí Para que no sea la última vez Que vengan a visitarnos acá Los pobres pues Pues vamos a tratar de venir más seguido Para hacer promoción aquí con ustedes Y con la gente de Santa María Ya saben, aquí las puertas siempre abiertas Para todos ustedes Muchas gracias Y nos vamos con esto De lo más nuevecito Del disco de Grupo Los Pilares Se llama Mesa Reservada Ahí con nosotros Estuvieron aquí en los estudios De la Buena 105.1 Grupo Los Pilares Es todo Pues señora Ana, ¿eh? ¿La gritana?